¡Ey chavales! Hemos venido al cine a ver Superman. Y mira que ha pasado. ¡Está cerrado! Os voy a presentar, este es mi primo, que me lo he traído para hacer, como algunos de vosotros me habéis pedido que haga alguna crítica de cine y de discos y tal. Pues nada, hoy hemos venido a ver Superman, que es una peli que yo creo que todos queréis leer. El nombre es Acero. Y me he traído a mi primo, que es un experto en cine. Él quiso apuntarse a una escuela de cine. Va a ser director de cine. Entonces eso, un experto. Vamos a hacer la primera crítica. Vamos a hacer la primera crítica que va a ser de Superman. El retorno. No, no, el nombre es Acero. El nombre es de Acero. Exacto. Superman, tan tan tan, tan tan tan... Soy indiano yo. ¿Veis como es un experto? Aquí el señor nos está ayudando y nos hemos dado cuenta de un pequeño detalle. Nada, un detallito. De Dijuns a divendras a las 15.30. ¿Qué quiere decir de lunes a viernes a las 3.30? ¿Qué hora es? No es fan. ¿Qué va? Las 3 y 2. Pues nada, nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Bueno, ¿qué nos puedes decir de Superman? El coger la sexta película me parece ya que hace. La sexta película que hace. Y espero que sea la mejor. Yo sinceramente, a mí Superman de por sí es un personaje que nunca me ha gustado. Veo las películas porque todo el mundo las ve. Lo que es que es un tío que... ¿Cómo lo mata? No me cae bien. Para empezar, es un puto alienígena. Si no es porque el tío está más solo que la una y quiere hacer amigos, que hubiese eso. Nos matan a todos, se quedan con el planeta y venga. Ya por eso no me cae bien. Porque pienso, este tío se le gira la olla un día y nos la liga. Y a ver quién le para. Yo espero que lo que es el tema principal de toda la vida de Dios de Superman, esté por ahí. Que en el trailer no está. O sea, yo me voy a llevar un chasco como nada y... Ten, 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 ten. Ah, lo que es el invierno yo. Ay, qué tonto, eh. Bueno, hemos venido a cenar, iba a decir. Hemos venido a cenar. Hemos venido a cenar. Hemos venido a comer a un mexicano. Para tomar fuerza. Para Superman. Porque Superman con lo que coge fuerza que es con llama. Con la quimata, ¿no? Esto se va a comer. ¿Veis como es una experta? Aprovecho. Está pancillo. Bueno, pues nada. Ya estamos aquí en la cola. Ahora sí que está abierto. Hemos comido y ya ahora vamos con el tiempo. Esto es justo que entramos cuando ya han terminado los trailers. Que es lo mejor de la película, es verdad. No lo hagáis. Que tenéis su venida al cine y con tiempo nos pongáis a comer. No quería hablar de la vida. Nada, nada. O sea, ir rápido y veréis los trailers. Porque así, si la peli no os gusta, pues por lo menos has visto los trailers. Exactamente. Ahora no nos va a gustar la peli. No nos va a gustar porque no hemos visto los trailers. Porque no hemos visto los trailers, joder. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Sí, sí, es el 24. Estamos dentro, nos hemos perdido los trailers. Ya acabo dentro. Ya acabo dentro. Ya acabo dentro. Eso que hice. Es lo que digo yo. Respetando a Christopher Lee. Respetando a Bryan Singer. A Singer no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre Bryan Singer. No. Es Kimmel, tío. Pero Superman la cagó a saco. La película estaba bien, pero era lo mismo que ya estaba hecho con mejores efectos especiales. El experto. El experto. Esa punto. Esta le da mil patadas. Se nota ese punto a la escuela. Sí, pero no me apunté. Fui, pregunté y me fui. Lo hemos flipado. Lo hemos flipado. Solamente voy a hacer un spoiler de la música. Sí. Que es lo mío. No han hecho lo que yo quería. No hay la típica... Bueno, que no está la canción tía, la canción tía. Tía de Superman. O sea, entiendo que no la hayan puesto porque han querido olvidar por completo lo que había hasta ahora. También hay que decir que Hans Zimmer probablemente en estos últimos diez años, entre Origen, Sherlock Holmes, Piratas del Garibe y ahora el Rey León. El Rey León. Sí, sí, cuidado. Ojo al Rey León. Que la banda sonora del Rey León también era. Y ahora con Superman desde luego se ha coronado. O sea, la manera, el sonido que consigue ese componente. Es brutal. Yo no sé cómo lo hacen, pero es acojonante. Podría haber hecho un guiñito ahí a John William, pero bueno. Ir a verla y nada, ya daréis vuestra opinión y lo dejáis aquí en los comentarios que os ha parecido. Si estáis de acuerdo con nosotros o no. Y si me deje la pena que sigamos haciendo críticas de film. Que vendrá siempre Kevin en mí porque os he engañado. Se he engañado, no es mi primo. No. Es que vienes mí. Venga, vienes mí. Si queréis la siguiente crítica, Star Trek. Que no, que yo no vengo a ver Star Trek. Yo solo hago críticas que no son críticas. Yo he de dar mi opinión de cosas que me molan. Que a mí Star Trek no me molan. Bueno, pues vendremos a ver la nueva trilogía de Star Wars. Bueno, pues vendremos a ver Star Trek. ¿Os acordáis lo que he dicho al principio de todo? Que yo no sabía, eh. Yo no había visto la peli y que he dicho que era un puto extraterrestre. Pues ir a verla. Ir a verla porque vais a flipar. Prometo que no sabía nada. Solo había visto el teaser. A lo mejor ahora hasta me cae bien Superman. Le deseamos toda la suerte del mundo al actor que ha hecho de Superman, eh. Hostia, sí, eh. Que a ver si... A ver si triunfa. A ver si rompe el maleficio que... Fijaros, todos los que han hecho de Superman no se ha ido muy bien. Bueno, de hecho Bryan Singer desde entonces que no levanta cabeza. Y eso que era el director. Hay una sombra alrededor de Superman. A ver cuando sacan ya el DVD plena de vidas. El DVD. Es que viene en mí. Ah, que verdad. Que se hay que viene en mí. Ah, es que no es verdad. Pues bueno, a ser buenos. Que quedamos pocos.